A través de un decreto presidencial, el gobierno ordenó quitar la administración del hospital Carlos Roberto Güembes a la policía y lo pasa al Ministerio de Gobernación. Para el diputado Jimmy Blandón, esto se da por el efecto de las sanciones a la institución policial por parte de los Estados Unidos. En el caso que se haya dado es por efecto de las sanciones, porque recuerden que este es un órgano que estaba en algún tipo de trabajo o estaba supeditado a la Policía Nacional y tal vez por eso están haciendo el traslado para hacer una evasión de las sanciones y para que no lo vaya a afectar en este momento. Indudablemente que esto es todo producto de que el gobierno tiene que buscar cómo salir adelante por toda la presión internacional que se está dando. Bueno, al final que no va a tener ningún resultado, porque eso es como estar corriendo dentro de un corral. Lo que se debería producir es unas elecciones adelantadas para que ya se pueda dar un cambio y se puedan levantar todas las sanciones que estén afectando, pero ya porque va a haber otro gobierno, porque es un gobierno democrático y que van a ser instituciones que van a responder al pueblo y que van a estar bajo el Estado de Derecho. Blandón afirma que la presión internacional va a continuar. Estados Unidos y en general la comunidad internacional han sido consecuentes con el discurso que han mantenido de respaldo al pueblo de Nicaragua y la presión internacional va a continuar. Y a medida que se incremente la presión internacional, el gobierno se va a tener que ver forzado a hacer más cambios en sus estructuras organizativas hasta que podamos dar, como te dije, un cambio en la forma como se administra el Estado, porque es lo que la gente necesita y es lo que hemos estado demandando. Noticias 12, Darlen Tellez.